Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, gracias por su sintonía. Yo soy Reina Luna, estas son las noticias. Habían pagado 7.500 dólares extras a los coyotes por ser cruzados más allá del punto de revisión, en este caso falfurrias, en lo que llaman viaje especial, pero aún así 25 inmigrantes indocumentados fueron encontrados tras una pared falsa en un tráiler que llevaba un cargamento de cebolla. Ocurrió el miércoles por la noche. El hallazgo fue hecho por agentes del departamento del Sheriff del Condado Hidalgo en el Expressway 281 en Edinburgh. Tras remover la pared falsa, los agentes encontraron a 23 adultos, varones y dos mujeres. Todos están ahora bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Una persecución terminó la noche del miércoles en muerte en Brownsville y en un inocente herido. Un tamaulipeco que transportaba 400 libras de marihuana conducía una camioneta que chocó contra esta otra y contra esta cerca. En estas calles, el conductor de 28 años murió y el inocente con el que se impactó está hospitalizado. El mexicano era seguido por agentes federales. El caso está bajo investigación. Los secuestros virtuales subieron dramáticamente en el Valle de Texas este mes, advierte el FBI. De ocho casos que se presentaban en promedio mensual, brincó a 20 este junio. El FBI advierte al público sobre llamadas telefónicas que han recibido los residentes de la región. Los secuestradores piden generalmente 50 mil dólares como rescate, pero no hay tal secuestro. Quienes llaman, dice el FBI, generalmente convencen a la víctima de que es un verdadero secuestro y de que la amenaza es real. Oficiales de la Isla del Padre aseguran que la zona está libre de la bacteria Vibrio vinifucus. Hay dos lugares en Texas al parecer afectados, pero no es en el sur, sino en el norte. Es hacia el área de Galveston y Port Aransas. Los oficiales dijeron que periódicamente el agua en la zona es evaluada para verificar que está en buena condición. Y de momento así es. Pedimos su ayuda para encontrar a Gabriel Gutiérrez, de 25 años, quien cruzaría ilegalmente por Reynosa, Texas, el 7 de mayo. La familia no sabe de él. Si usted lo conoce, comuníquelo a Sin Fronteras. En el clima, la temperatura llegó ayer a más de 100 grados. La sensación térmica fue de 110. Hoy no va a ser diferente. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana. En minutos. Sin Fronteras. Con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esta es sola en Noticias. 51 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos en Tamaulipas en dos casos diferentes. En el primero, en Hidalgo, dos contrabandistas fueron detenidos. Llevaban en vehículos a los extranjeros. Intentaron evadir un puesto de revisión usando una brecha, pero fueron interceptados. En el segundo caso, en Miguel Alemán, 31 migrantes fueron detenidos en la central camionera. Ocho menores de edad, ocho mujeres y quince varones. Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue nombrado gobernador electo de Tamaulipas por el Congreso del Estado. Ese fue el bando solemno que los 43 municipios de Tamaulipas y todas las dependencias de gobierno deberán recibir. Cabeza de Vaca gobernará Tamaulipas del primer día de octubre del 2016 hasta el 31 de septiembre del 2022. Los legisladores rompieron en vivas cuando el informe del IFE fue leído en el Congreso. Para el encargado de Desarrollo Económico de McAllen, Rafael García, la inseguridad en Reynosa es cuestión de percepción. Él asegura que en Reynosa las inversiones no han disminuido y que en todo el mundo existen problemas de inseguridad. Mientras los industriales de Reynosa dicen que están cansados de cerrar sus puertas por las extorsiones, secuestros, balacera, etc. Que son cosas de todos los días y que esta no es una cuestión de percepción sino de realidades. Los calores han enfermado a 2.800 tamaulipecos de acuerdo a las autoridades sanitarias. Han enfermado a la mayor parte de la gente con problemas de diarrea. Existe un caso de golpe de calor en Vallehermoso que fue por fortuna atendido clínicamente. La persona se encuentra estable y las autoridades piden a la población extremar precauciones y hidratar a niños y a personas más vulnerables. Nos espera un fin de semana muy caliente en el clima. Repetimos, hay que hidratar bien a los niños y a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Si tiene animalitos, atiéndalos. Hoy en Matamoros, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima asciende a 36 grados con una mínima de 26. En Reynosa sube a 37 con una mínima de 24. En Camargo aumenta más 39 con 26 grados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. 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 Gracias.